Muy buenas y bienvenidos a DPRP Y ya estamos en el capítulo 8 de Heavy Rain Pues nada El otro día, bueno ayer Hicimos la prueba Creo que salvamos al bebé Y nada Pues hoy estamos con la chica esta Que de momento no me acuerdo como se llama Pero de momento aún no lo sabemos Así que El capítulo se llama El primer encuentro Vamos a ver Que hace mucho tiempo que no juego Entonces los nombres pues Me acuerdo de muy pocos Normalmente pues el de esta chica pues No me acuerdo Nos vamos a bajar de la máquina Bueno como habéis sabido pues Hace poco he subido He subido la demo de Detroit Become Human Y ahora estoy grabando este Pues nada vamos a Aquí tenemos que apretar el R2 para movernos Y a veces pues me marea El manejo Me puedo ¿Puedo comprarme algo? No hay noticias de Sean Mars De 10 años Que desapareció ayer Un informe reciente indica Que la policía trata ya de casos O otros Seguimos De asesino El Si se configura esta información El chico Podría seguir vivo Ya que todas las víctimas anteriores Fueron asesinadas Tienes una cara de gilipollas Después de su secuestro ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación Para ti Lo que sea Rellena el registro Venga Carla Pargata va ¿Qué haces? Si estás intentando ligar con una tía ¿Ah sí? Creo que Lo llevas difícil Medison Page 27 Soltera ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros Señorita Page? Todavía no lo sé Habitación 201 Último piso Escaleras de la derecha En el patio Gracias El placer ha sido todo mío Eso seguro Escaleras de la derecha Último piso Pues sale Vamos para allá Ahí sí Sale 201 Esta es 203 Oño Llamaré a una ambulancia Ambulancia Pero está herido Necesita un médico Por favor Ayúdame A llegar a mi habitación Es la número 207 Vale Pues nada Te vamos a llevar Vamos Iza 205 207 ¿Tiene la llave? Entramos Estás en muy mal estado Deberías ver a un médico Buah claro que Debo de tener Una o dos costillas rotas Normal No es mortal Pero duele a rabiar Tienes sangre en la cabeza Es profundo Normal con la hostia Que se ha pegado Vamos Un momento A ver si se escucha menos Vamos a ver Perafenol antitérmico Administrar solo en caso De fiebre alta De un momento No tiene fiebre alta Es un paracetamol Paracomol analgésico Administrar en caso De dolor intenso No tomar más de una píldora Cada 24 horas Toma Tómate esto Te hará bien Es un analgésico Reducirá el dolor En la caja pone una Cada 24 horas No creo que sea buena idea Superar la dosis No puedo esperar Dale Tíralo todo por encima De la cama Hay que desinfectar Esas heridas Dale Vamos Dale Ven aquí Puede que duela un poco Dale Ya está Al menos no se infectará Gracias Aún más Yo no me movería mucho Durante unos días Si fuese tú Voy a darle una ducha Vale Déjame ayudarte Bueno ya sabemos que Esta chica es periodista Esperaré a que salgas Avísame si necesitas algo Por el correo que leímos En uno de los capítulos Háblame Así sabré Si pierdes el conocimiento ¿Cómo te llamas? Madison ¿Estás alojada en el hotel? No Vivo en la ciudad Padezco insomnio crónico Parece que solo consigo dormir En moteles No me preguntes por qué Cuando estoy demasiado agotada Vengo a pasar una noche aquí Yo Solo estoy de paso ¿Y qué más haces, Madison? Además de Curar a desconocidos Soy fotógrafa Hago fotos de muebles Para revistas de diseño ¿Y tú? Soy Soy arquitecto Eras Arquitecto Me siento Gracias por quedarte Ya me siento Mucho mejor Vale Entonces Mejor me voy Por cierto No me has dicho tu nombre Ten cuidado Ten cuidado La siguiente prueba ¿Estás dispuesto a sufrir para salvar a tu hijo? La vieja central eléctrica del embarcadero street ¿Sale? Pues nada Vamos para el embarcadero Voy a estar La vieja central eléctrica del embarcadero Escape Sí Sea Fart Impulsa el botón para ver la pantalla de los controles. Vamos. El señor Norman Jayden. ¿Por qué no disparaste? ¿Cómo? Ahí dentro. Nazaniel podría haber tenido un arma. Podría haberme matado. ¿Por qué no disparaste? Prefiero tener toda la información antes de tomar una decisión. Trato de que sean racionales si es posible. Vamos, has tenido una fracción de segundo para reaccionar. Podría haberme matado. Oh, lo siento. Creí que eras un tipo duro. Un policallegero curtido. No pensaba que te asustases tan fácilmente. Vete a tomar por culo. No, normal. Ese es. Mierda, ¿verdad? Sí. Teniente Carter Blake. Me gustaría hacerle una... Ya empezamos. Mierda, no te quedes ahí, se va a escapar. Ay, tío, cuidado, bruto. Ay, mierda. Eso tarde. Toma, ese que... De puta madre. Ya ha quedado. Voy a partir... Mierda. Oh, casi. Detenid a ese tío. Mierda. No te has rayado ahí. Ahora sí. Vamos, vamos. Aquí tenemos ahora los pollos del Pug. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Rocky? ¿Rocky estará por aquí entrenando? ¡Corran! Toma, vale. Tenemos aquí al Norman Jayden, que es el puto amo. Bueno, si tú lo dices. Ay, Dios mío, qué sueño que tiene. Vamos a levantarnos. Nada, no quiere levantarse. ¡Levanta, Scott! Todo eso va al pavo. A ver qué es por aquí. Sí que fuiste esa gente de policía. A ver, vamos a ver qué tiene más por los cajones. El inhalador. Dale, ya está mejor. ¿Qué tiene por aquí? Ah, sí. Un poquito de... Un poquito de whisky. ¿Cómo no? Después de tirarse ahí el... Lo del asma. El inhalador. Un poquito así de... De whisky para... Siempre viene bien. Aquí. A ver qué encontramos por aquí. Pues nada, no he encontrado nada. A ver qué tenemos por aquí. ¿Por qué ponéis... Seili? No, Selvic, claro. No, no he encontrado nada. Vestido de poli. ¿Eras un poli? Normal. Te voy a estar desde la vida de poli. Vamos a salvar un poquito la cara. Que estábamos todos sobaos. Pues el actor que... ¿Qué hace? De este personaje... Lo vi en una película... Que se llamaba Franklin. Que hacía de... A ver usted. Si me sale. Hacía de... De esto. De camarero. Bueno, de camarero. De barman. Todos tienen nuggets, eh. Bueno, es que entre allá... Todos son... Todos son actores, en realidad. Vale, que están tocando el timbre. Vámonos. Y si os habéis escuchado... Ese pitidito, es... Es el Discord. Dijiste que... Te avisase si me acordaba de algo. Ah, claro, hombre. ¿Puedo entrar? Sí, puedes entrar. Tranquila. Claro. Deja que coja tu abrigo. Siempre hay que ser cordial. Estarás mollajada. A ver... Por favor, siéntate. ¿Quieres alguna bebida o algo? ¿Quieres alguna bebida o algo? Recuerden algo. Tal vez no sea importante, pero llegó una carta la mañana en que Johnny desapareció. ¿Una carta? ¿Qué tipo de carta? Estaba dirigida al padre de Johnny. No sé lo que había dentro, pero él la leyó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. ¿Y crees que hay alguna relación entre esa carta y la muerte de Johnny? ¿Es eso? ¿Recuerdas algo más de la carta? No sé por qué, pero me quedé con el sobre. Nada especial. Excepto... la dirección. ¿La dirección? Está escrita con una vieja máquina. Puede ser una pista. Gracias por tu ayuda, Loren. Te avisaré si me lleva alguna parte. Espera, yo... No puedo quedarme sin hacer nada mientras tú sales a buscar al asesino de mi hijo. Desde que viniste he estado pensando... Quiero ir contigo. Ayudarte en la investigación. No puedes hacer nada para ayudar, Loren. Hay que ser que te lo diga. No es buena idea. Créeme. Si no me dejas ayudarte, me quedo el sobre. Qué cabrera. Es todo o nada. Escucha. Una investigación como esta es peligrosa. No tengo tiempo para hacer de guardaespaldas. ¿Cuántas pistas tienes, señor Shelby? Este sobre podría ser tu único enlace con el asesino. Lo entiendo. Ha sido una idea absurda. Lamento haber malgastado tu tiempo, señor Shelby. Espera. Eres muy especial, Loren. Tengo que reconocerlo. Solo soy una madre. Una madre que quiera averiguar quién mató a su hijo. ¿Somos compañeros? Somos compañeros. Somos compañeros. ¿Recuerdas? Vamos a continuar. Presumente he llegado a uno de los mejores momentos. No sé si me dará tiempo a grabarlo. Será mejor que te quedes en el coche. Somos compañeros, ¿recuerdas? Donde tú vas, yo voy. Ahora, esto es para adentro. ¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a ver a Gordy Kramer. ¿Kramer? ¿El pez gordo de construcciones Kramer? Su hijo. ¿Crees que puede ser el asesino del origami? Solo necesito respuestas a un par de preguntas. Se está montando toda la fiesta. ¡Vaya sitio! En vez debe de estar porrado. ¿Cuánto ha pagado por todas estas mierdas? Hostia, ahí. Claro. Mira, me voy a sentar aquí. Vale. Vamos a buscar a Gordy Kramer. Por aquí. Por la peña, a tosiga. Nada, ni puta idea. Bueno, no me ha hecho ni puto caso. Esto es un normal. Hola. Una gran fiesta, ¿eh? ¡Oh, hola! ¿Tienes de nuevo? No te había visto, ¿eh? Bueno, vamos a conocernos mejor. Venga, chaval. ¡Venga, chaval! ¡Oh, justo el tipo de tío que me gusta! ¡Me gusta! ¡Amigo! ¡Me gusta! Puede que este trabajo tenga su ventaja. ¡Ahora tengo nuevo amigo! ¡Vale! Venga, chaval. Vamos a buscar por aquí. Vamos a ver. ¡Oye! ¿Me puedo sentarme? Gran fiesta, ¿eh? ¿Vienes aquí a menudo? No he venido aquí a hacer aquí. Pues parecía. Hola, busca a Gordy. ¿Sabes dónde está? Lo vi hace un rato. Pero de más suerte si lo encuentras, no se le va a enclarar si coches invitaron. ¿Ah, no? ¿Para qué organizar una fiesta? ¿Por qué no te lo preguntas a él? Sí. Perdona. Busco a Gordy. Lo vi subir las escaleras hace un rato. Me sorprendería que volviese a bajar esta noche. Si volviendo las escaleras, no puedo porque están los... ¿Eh? Soy detective privado. Quiero hablar con Gordy Krami. Gordy no quiere ver a nadie. Lárgate. Mira, aquí está el señor Franklin que dice que debería subir. ¿Dirías tantas torcerías si me inquiése tragar esa cartera? Lárgate. Yo no me vendo. Joder. Ah, pues son incorruptibles, ¿eh? Sí quiero ver a Gordy Krami. Tendré que hacerlo de otra manera. Eres gilipollas. ¡Eres muy bastardo! ¡Ya verás! ¡Eh, eh, hijo de perra! Va, pero si no... ¿Estás hablando de mi madre, maldito bolo tan amastroso? ¡Eres importada! ¡Eres una puta! ¡Oh, pues yo soy más importante! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, mono! ¡Estoy hablando contigo, la puta! ¿Qué es lo que estás diciendo ahí? ¡No! ¡Cómo te pongas violento contigo! ¿Sabes quién soy yo? Dios, lo dejan en el mismo sitio, ¿eh? En los putos pilares. Ahora, vamos para adentro. Bueno, chaval. ¿Qué pasa aquí? ¿Señor Cramen? ¡Shh! ¡Esta es la mejor parte! Me llamo Scott Selby. Soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Qué galletas se va a llevar? Ya verás. Quiero saber lo que le ocurrió exactamente al pequeño Joseph Brown. ¡Tiros! ¿Me oís? ¡Largaos de aquí, joder! Pues, vale. Veo que por fin... ¿Qué quieres? Un testigo vio al pequeño Joseph Brown entrar en tu limusina. Y esa fue la última vez que lo vieron. Ya sé que te detuvieron y te interrogaron hasta que tu padre hizo una llamadita y archivaron el caso. Me gustaría oír tu versión de los hechos. Vale. El chico se había perdido. Yo solo me ofrecí a llevarlo a casa. Llegó la policía, expliqué el malentendido y me soltaron. Fin de la historia. Nada demasiado interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer escéptico. No sé por qué, pero tu historia no encaja. Deja de tomarme el pelo. Y cuéntame algo que pueda creer. Uy, te levantas. Muy bien. Soy el asesino del origami. Meto a mis víctimas en mi coche y las ahogo en agua de lluvia. Después las tiro en descampados con una figura de origami en la mano y una orquídea en el pecho. Lo hago porque me aburro, señor Shelby. Es una forma entretenida y creativa de divertirse. ¿Es suficiente o quieres algo más? La entrevista ha terminado. Espérate que ahora te voy a entrevistar yo. Te saceros de este payaso. Ahí. Toma, vale. Ven. ¡Vamos! Puto flipado Puto flipado Tipo duro Trofeo ganado Pues nada Vamos a acabar el capítulo de hoy Por aquí Creo que os habrá sido uno de los más larguitos O no No, el más largo fue el de 41 minutos El que conocimos creo que fue Norman Jaden Pues nada Vamos a acabar el capítulo de hoy El capítulo de mañana Ya va a empezar con la siguiente prueba Con la prueba 2 De Ethan Mars Así que nada Vamos a dejar el capítulo Y como siempre suelo decir Muchas gracias a todos Dadle a like si os ha gustado Y si es la primera vez que paséis por mi canal Suscribíos Nos vemos en el siguiente capítulo de Heavy Rain Y espero que disfrutéis también el de Beacon Humans Del de Detroit Así que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!